Si bien es cierto que la teca cuando se siembra un arreglo exclusivamente forestal, pues no deja mucho espacio para que penetre el sol, se dan cuenta ustedes, no es que entre mucho sol y entonces que ocurre, crece mucha maleza, aquí es trópico húmedo, es decir que la tasa de descomposición de la materia orgánica es más acelerada, vean la deposición que hay de hojarasca, pero asimismo se descompone con relativa facilidad, pero lo denso del cultivo pues no deja penetrar buena luz para que en el extrato herbáceo haya fotosíntesis, entonces si quisiéramos involucrar la teca en ganadería, pues habría que disminuir la densidad de siembra, es decir aumentar el espacio que hay entre árbol y árbol, y pues eso es lo que quiero mostrarles acá, aquí ya no está en la misma densidad, hay menos árboles por hectárea, mayor distancia entre uno y otro, y vean como crece el pasto, perfectamente, hay buen pasto para que el ganado coma, buena penetración de luz para que crezca muy bien ese pasto, entonces que es lo que toca hacer, si queremos un sistema integrado, pues hay que sacrificar un poco la densidad de siembra, y permitir que la luz entre al extrato herbáceo para que haya buena fotosíntesis, y esto es lo que vamos a tener, ahora si esto es con teca Jun, que es de rápido crecimiento, mejor todavía, porque al final del noveno año podemos estar cosechando esa teca, con igual o mejor duramen que esta teca tradicional, con una gran ventaja, que esta teca retoña, y es decir que bien manejada a los 16 años, vuelve a tener un corte, y siguiendo todos los planes de fertilización y manejo, a los 24 o 25 años, se puede obtener una cosecha, cada cosecha en un arreglo forestal exclusivo, como el que ven allá al fondo, puede estar dejando cerca de 150 mil dólares por hectárea, pero aquí sacrificamos árboles, es decir que la densidad de siembra es de casi la mitad, por tanto los rendimientos son también casi de la mitad, pero aún así, es una entrada muy buena, el inconveniente es tener que proteger los árboles durante el primer año de establecimiento, ya al año tienen un buen tamaño, que puede llegar arriba de los 5 o 6 metros, y el grosor suficiente para que soporten la entrada de los animales, entonces podemos tener un sistema integrado, con ganadería, como lo ven allá al fondo, en donde le sacamos dinero al pasto, por la carne, pero también a lo que está arriba, a la venta de madera, entonces esta es la invitación, a utilizar este tipo de teca de crecimiento rápido, acuérdense, teca yun se llama, variedad yun, es traída de Indonesia, esa teca crece tan rápido porque lograron hacerle una modificación, en cambio de tener una raíz pivotante, tiene 5 o 6 raíces pivotantes, por tanto la extracción de nutrientes es muy alta, y así mismo, pues su crecimiento, la tasa fotosintética de la teca yun es la más alta de todos los árboles que se ha estudiado en el mundo, entonces hay otro aspecto importante en lo que tiene que ver con secuestro de carbón.